Música 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 Aldo Sibia a la cancha Encabezado por José Villarreal Música Y la popular que da espaldas Al puerto de Mar del Plata Que recibe así al conjunto Auri Verde, al Tiburón, cuando comenzábamos la transmisión de este partido desde Mar del Plata, y me quiero enganchar, fijate en la galavía de Julio de esa gente, que esto es muy importante lo que estamos viendo, y yo les dije en un momento del comentario previo, una apreciación más comentario, que aparentemente vendrán un anti después de Aldo Civil, porque esta cancha, un escenario magnífico, creado en 1978, era reducto de tres meses, del año donde venían a jugar, o a visitar, o a hacer un pesito la gente de Buenos Aires a través de los empresarios que creaban expectativas aquí, cuando están posando por los fotógrafos el equipo de Solari, cuántas veces estuvo River, Boca, Independiente, Racing, equipos extranjeros aquí, y hoy está un equipo de Aldo Civil, pero que no viene de visita porque está jugando como local en este escenario, y con un marco realmente excepcional. Son 45 de concentración, muy metidos, no comentamos ningún error, después no sirve nada, vamos a estar concentrados y metidos, metidos 45 minutos y vamos a pintar de la cara, vamos, vamos. No sirve nada después. Enganchó señor. Esto es lo que yo digo, que la televisión enriquece, porque esto usted no lo escucha nunca, lo escucha a través de estas transmisiones formidables que se hacen en la República Argentina, específicamente en América, aquí que usted vive en Nacional, donde dijo, después no sirve nada, ¿eh? Sí. Vamos con la alineación de Aldo Civil, Fernando, por favor. Uno Merlo, dos Valdés, tres Liza, cuatro Ortega, cinco Mónaco, seis Garat, siete Ruiz, ocho Villarreal, nueve Ríos, diez Corti, once Rizo, el técnico Jorge Solari. ¿Cómo forma Belgrano, Fernando? Uno Rag, dos Alarcón, tres Testa, cuatro Sacanti, cinco Ábalos, seis Garcete, siete Carnero, ocho Manrique, nueve Artime, diez Sosa, once Gendulain, el técnico Ricardo Reza. Pero está a punto de comenzar el partido. ¡Ahí está en marcha el juego en la ciudad de Mar del Plata! Primera final. A ver quién va a primera. La tiene Ortega. Abierto Ruiz. También Rizo. La pelota va para Ríos. Intenta escaparle a Alarcón. Escapa Ríos por la derecha. No hay ninguno de sus compañeros en el área. Vendrá al centro de Ruiz. Y Testa la tiene que ver al tiro de esquina porque no sabía sus espaldas qué pasaba. Engancha Corti. Puede venir el centro. Que cometen falta. Corti, tiro libre para Aldo Sivis. Genera muchas faltas Corti. No arrastra la pierna del jugador. Ahí la tenés, mirá. Ahí la tenemos. No arrastra la pierna de la jugada anterior de atrás. Y Corti tiene esa característica de enganchar la baja. Está cortita. Entonces siempre o te hace el caño o provoca este tipo de falta. Le pegará precisamente Pablo Corti. Espera pasado Ruiz. También Ortega. Está Mónaco. Está también Ruiz. Fue con muchos efectivos. La pelota va para Ríos. Le pegó Ríos. ¡Gol! 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 ¡Aldo Sivis! ¡Oh, Waldo Rizzo! A los 11 minutos. Todos esperaban el centro. La tocaron Cortita. Y Aldo Sivis gana en Mar del Plata 1-0. Señores, se lo habíamos anticipado que esto era tan táctico. Fíjese, Corti, dónde mete la pelota. Mire qué trabajo de pizarrón. El trabajo, un jugadón fabricado en la semana. Cuando todo esperaba la pelota adentro, sale Ríos a buscarla. Sale del área. Cuando Corti lo ve, le pone la pelota. La pone el área para Artime. Atención que se puede dar vuelta Artime. Enganchó muy bien el Bifa. Atención con Artime. Sale Merlo. ¡Cabezazo de Manrique! Y la sacaron en la raya. Tenía el empate Belgrano. ¿Qué hizo Manrique? Ahí lo tenés, mirá. Mirá. La pelota para Artime. Ahí está Artime. Maniobra muy bien Artime. Atención con Artime que le puede pegar. Sigue Artime. Aparece Manrique. Y lo vuelve a perder Belgrano porque le evitó Merlo. Qué bien aguantó Artime. Fíjate vos cómo le aguanta ahí. No hay falta. Se tira. Dos llegadas. Se mueve Sosa. Ahí la tiene Sosa. Abierto va. Y va el balón para Zacanti. Antes Carnero. Pica Zacanti. Llega Zacanti para el empate. Zacanti. Gol. 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 De Belgrano. A los 16 minutos. Llegó Zacanti. No va para el empate. Uno a uno Belgrano. Aldo Cibbi. Mar de Plata. Qué golazo. Qué golazo. Espectacular. Mírenlo. Mírenlo. Mírenlo dónde le mete la pelota en el primer palo. Ahí donde una vez decía José Sanfilippo. Hay que evitar de buscar el segundo palo que se le da gran ventaja al arquero. Aquí se la buscó en el palo que estaba más cerca el arquero. Pero también el palo que tenía más cerca Zacanti. Por arriba. Tres deditos en el ángulo. Uno a uno señor. Qué partido que vamos metiendo en la pantalla de América. Rizzo. El taco habilidoso para Corti. Corti que le pega. Ras que la controla. Pasa Manrique por atrás. Carnero engancha de la punta al medio. Ahí va Carnero. La puso para Artime. Sosa que le pega. Merlo que controla. Otra vez Ruiz con la pelota. Por el medio se aproxima Villarreal. Ahí la tiene Villarreal. Espera a Mónaco. Casi de punta. Prefiere jugar con Rizzo. De frente al arco Rizzo. Le puede pegar. Ahí enganchó. De zurda le pegó. Ras. Fácil para el arquero, ¿no? Y atención que aparece Ruiz por la derecha. Vendrá al centro de Ruiz en dirección. De Ríos. Cabezazo de Ríos. Aparece Mónaco. Tiene el segundo al docibi. ¡Mónaco! Levito Rack. Yo te voy a decir. No lo podía colgar a Julio Maciá cuando Fernando Carlos señalaba algo que habría salido del banco de Belgrano que estaba conforme. Manrique. Falta. Un primer minuto de adición y aprovecha este instante el árbitro de partido Daniel Jiménez para dar por finalizado esta primera mitad. Rizzo abrió la cuenta para el docibi. Empató rápido. Río Sacanti. Están uno a uno. Corti movió para Rizzo. Ya está en juego. Rizzo. Este es buen avance de Aldo Civi. Ríos abrió bien con Ruiz. Abierto está por la derecha el jugador Corti. Lo va a pegar Rizzo arriba del travesario. Pasado la pide Valdez. Está Ríos también en el área. Vendrá el envío del tita Rizzo. Pasado. Razz con una mano. La pone otra vez en el córner. Se le metía Razz, ¿eh? Bien lo de Razz. El centro de Corti. Y el cabezazo que nos puso de Mónaco. ¡Rá! ¡Qué chance! Perdió Aldo Civi. No hay un número exacto de entradas vendidas. Pero calculan 18.000 espectadores. No le errabamos, ¿eh? No, no, no. Corti. Que la pisa. Ríos espera. Así que Corti la puso muy bien para Ríos. Está offside. Reclama a la gente que no era adelantada de Marcelo Ríos. ¿Por qué? Porque no hay seguridad de cobrar en el fútbol argentino cuando ahí está la reiteración. Clarita la posición adelantada. Viene el jugadín y usted lo vio en pantalla. Bien el árbitro, ¿eh? Sí. Bueno, el traje. Corti. Va con el foul. Ah, se devolvió. No la cobró Ruiz. Rizzo. Ahí la tiene Rizzo. Le va a pegar Rizzo. Le pegó Rizzo. Raj. Raj. Ártime. Ahí está. Está alto. Y no tiene. Corti. Maniobró bien Corti. Sigue Corti. Abrió con Valdez. Se para la gente. Vendrá el centro de Valdez. Ahí está el cabezazo. Pegó en el palo. El cabezazo fue de Balmaceda. Se lo perdió Aldo Civi. Es increíble, señores. Hay que ver cómo vino la pelota. El centro de Mora Corrió. Que no puede cabecear bien. La va a buscar. Y arriba. La quinta reclama. No hubo nada para mí. Yo quiero ver la jugada del pelotazo. Cómo sale. El efecto que venía esa pelota. En el arranque quiero observarla. Porque de 10 pelotas, mire, mire. De 10 pelotas, esas pelotas entran todas. Mire. Es palo. Es redondo el cañón. No es del viejo arco cuadrado. Esa pelota tenía que entrar. ¿Por qué no entró? Espera Carnero. Atentos con Testa. La pelota va de García para Testa. Ganó Testa una vez más. Merlo que evita el gol de Belgrano. Tres pelotas consecutivas Testa en el área de Alosib. Qué pelota de gol esta. Mírela, mírela. Qué pelota de gol. Lo importante como la cruza. Fíjese, ¿eh? Fíjese como la cruza Merlo. Ahí está. Mire, mire esta imagen. O sea que no busca tirarse sobre el palo, sino cruzar a la pelota. Por eso llega. Se tiraba para atrás buscando el arco. La pelota se la metía. García que le pega desde la derecha. Espera Sosa. Espera Carnero. Atención que va bien de arriba todo Belgrano. Remate de Soconti. Arriba del travesaño. Cuando despierta Belgrano, querido. Se mueve toda la ciudad. Mirá. De sobre pique Sacanti le metió un viandazo. Ahí la tiene. El balón pasa por Balmacera. Cuando por izquierda vendrá el centro de Balmacera. Abajo. Despeja mal Garcete. Orma Echea. Atentos con Río. Corra. Evitó el segundo de Aldo Sibir. Arquero de Belgrano. Lo salvó. El centro de corte. Separa la gente. El centro al área. Empujaban el cabezazo. Rá. Qué segundo tiempo que ha pasado Rá. No ha podido sacar la pelota con tranquilidad del área. Mucho mejor Aldo Sibir. En este segundo tiempo le volvió a ganar la posición de la pelota. Ahí está el cabezazo de Rá. Que contiene el arquero Rá. Sigue una figura. Juega con Bogado. Engancha para el medio Bogado. Lo va a tomar Manrique. Sigue Bogado. Busca el desborde del de Aldo Sibir. Sigue Bogado con la marca de Ábalos. Afuera la envía al arcón. Final del partido en Mar del Plata. Ha terminado el juego. Uno a uno Belgrano y Aldo Sibir.